¡Suscríbete! Esto es una guía que os servirá para todas las clases, es realmente sencillo, ¿vale? Y la verdad, el build en este caso, para esta temporada es que es perfecto, se hace todo muy rápido y muy sencillo Y bueno, los consejos de hecho os los cuento ahora, así que pilla tu exótico y comencemos con ello Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción Pasando a las recomendaciones de builds para presagio maestro En mi opinión es casi igual de fácil que la versión normal, a salvo por el temporizador, eso sí De cualquier modo, con esta guía espero que os sea de gran ayuda ya para terminar de obtener el emblema y lo que os falte Ahora, como veis, estoy utilizando el cazador con acechador nocturno Enseguida os comento un par de recomendaciones para el resto de clases De cualquier modo, veréis que, bueno, sí que les ha compartido la invisibilidad, pero no es estrictamente necesaria para nada ¿Vale? Así, bueno, de hecho ahora pasaremos a las otras recomendaciones, ¿vale? Pero, de cualquier modo, esto es lo que traigo con el cazador Voy a comentaros un par de modificadores que podréis aplicar a todas las clases que os van a ir genial Que son, hazte cargo para generar carga de luz con hordes de poder También podéis poneros un pecho de arco y este modificador para obtener cargas de luz con el fusil de fusión, te listo Pero en este caso preferí ponerme el solar para equipar resistencia solar, ¿vale? Porque te golpean bastante con ello, también amortiguador de aturdimiento De cualquier modo, continuamos con los mods, como veis, tenemos de construcción, ¿vale? Para darle más caña a los fusiles de fusión, en este caso te listo, ¿vale? Para aumentar su daño También traigo el sexto boyote para esquivar dos veces, hacerme invisible Localizador de fusil de fusión y lanzacobetes Y importante luz protectora, ¿vale? Con esto vamos a gastar las cargas de luz Y esto lo que hará es que nos haga más resistentes cuando rompan el escudo, ¿vale? Será mucho más difícil que nos maten y eso nos saldrá en muchas ocasiones, la verdad Ahora, para hechicero utilizaría definitivamente la subclase domina sombras con las torretas O sea, principalmente por las torretas Podéis ver este build, que es el que suelo usar para todo Vale, pero las granadas torretas la verdad que son geniales para controlar los enemigos Para congelar, aumentar el daño con los susurros estos Y, sí, también con ojo del otro mundo para ir recargando las habilidades poco a poco Y si no, pues podríais utilizar, por ejemplo, la subclase de vacío La de arriba con las granadas que se extienden, ¿vale? Si las cargas y en lugar de este exótico nos pondríamos sujeciones con traverso ¿Vale? Que lo que hacen es aumentar el beneficio de esas granadas Y se recargan súper rápido, esto va genial también Y si no, pues podríais poneros quizás el pozo solar Aunque esta sería mi tercera y última opción, la verdad Las otras dos son las que más recomiendo Y si fuera con titán, probablemente iría con quiebrasoles ¿Vale? La subclase de abajo Le saco bastante partida en el PV Y también, o la siguiente recomendación sería el centinela ¿Vale? No va nada mal si te pones el casco de San 14 además Para mejorar sus beneficios y cerrar a los enemigos De cualquier modo, casi prefiero la subclase solar Porque voy a ir más a dar caña Más que resistir al amparo Se le puede sacar partido lógicamente Pero no sé si lo usaría tanto De cualquier modo es 50-50 Esta también está muy bien, es muy buena subclase La de Stasis no estaría mal supongo Pero sí, principalmente utilizaría este paro Ahora ya habréis visto como cruzo toda esta primera parte ¿Vale? No tiene misterio Tenéis que destruir los... No sé cómo llamarlo Los cositos azules ¿Vale? Para poder abrir las puertas y avanzar No tiene misterio Nada más haced y seguid el camino que estáis viendo de fondo en pantalla Y no tendréis problemas Ahora, esta sala es realmente interesante Se puede aprovechar la super para en su hogar En mi caso aprovecho tele esto Porque como os he explicado en otros vídeos Pues se queda adherida al suelo durante más rato del que debería Y explota múltiples veces Entonces lo dejo ahí Y pues como que va bastante bien Entonces, una de dos Podéis enfocaros en ellos Y matarlos a todos de una Y luego buscar O buscar directamente los componentes que tenéis que destruir Para luego ya limpiar y ir por ellos Sabiendo dónde están Es decir, hay varias formas en las que podéis hacer esto De cualquier modo no dejéis que os entretengan ¿Vale? Lo importante es encontrar esos componentes Y destruirlos Porque si no las paredes os aplastarán En el caso de que os vayan a aplastar Os podéis poner al final de la sala en el centro En el centro Y no me refiero a dónde lo activas Sino justo en el lado contrario Si estás en el centro no te terminará de aplastar Pero tienes que estar pegado a la pared Y bueno, podrás volver a intentarlo En ese caso sin los enemigos Será más fácil Ahora, de fondo en pantalla estáis viendo Lo genial que va Telesto Para limpiar este área ¿Vale? Y es muy fácil terminar con ellos De un solo telestazo ¿Vale? Además de causar un montón de daño A los enemigos que los rodean No solo por el Telesto Sino al romper el escudo también Ahí ya hemos destruido A los enemigos más importantes Que son los caciques Como os digo Y esos dos francotiradores Que habéis visto A los que he rusheado ¿Vale? Esos son los enemigos más importantes Sin duda Porque a estos Les podéis dar vueltas por la sala ¿Vale? Solo atacan con golpes de melee ¿Vale? Y bueno Si tenéis resistencia al daño solar Pues tampoco es que os vayan a preocupar nada Nada más En cualquier caso Aprovechadlos para generar munición Los matáis con la principal Y así aprovecháis Y generáis un poco de munición Para las otras armas Al margen de eso Y ahora sí Nos encontramos con El primer área complicada Se podría decir En este área Os encontraréis Dos de los gigantes engendros No recuerdo el nombre que tienen Los gigantes que os lanzan rayos ¿Vale? Y son bastante chungos Una vez matéis a uno de ellos Aparecerá el Perdón Aparecerá una oleada de enemigos ¿Vale? Así que un consejo es Dejarlos a toque Y matarlos juntos Otro tema que os preocupará En esta sala Son los francotiradores Del pasillo de arriba Ese puente que veis Ahí arriba Hace que aparezcan Dos francotiradores Son los únicos Que hay en la sala Y recomiendo que terminéis Con ellos Antes que con el resto de enemigos En mi caso Como veis Les acabo partida Lanzacohetes Y al lado de esto Para hacer un buen asalto Ahí y limpiar Ese grupo de una Sin que tenga chance A molestar Y ahora voy directamente A por ellos Como os digo Los considero Una prioridad De estos francotiradores Ahora eventualmente Es decir A menudo Os irán apareciendo Oleadas de engendros explosivos ¿Vale? Y eso tenéis que tenerlo Muy en cuenta ¿Vale? Más os vale jugar Con sonido Y escucharlos ¿Vale? Porque si no tendréis Que estar girándos Constantemente En este caso Sí es importante Es importante el sonido ¿Vale? Yo suelo jugar Sin sonido Muchas veces Pero ahí sí ¿Vale? Porque si no No los veréis venir Bueno No los escucharéis venir De cualquier modo Habéis visto Como he malgastado Un poco Una flecha La verdad Que no La quise utilizar Mucho más O sea La verdad No es que fuese malgastada Le maté A un buen grupo enemigos Le causé un buen daño A este De cualquier modo Se le puede sacar Mejor partido A esa U otras supers Como os digo La invisibilidad Es opcional ¿Vale? Es decir No es totalmente necesaria Claro que si vais A hacerlo solos Y con el cazador Es definitivamente Lo que más recomiendo En este caso Le podéis sacar Un gran partido Para ir a buscar munición Si os quedáis sin Para evitar morir En muchas ocasiones Y bueno Ya sabéis Le podéis sacar Muchos partidos Ahí como veis Termino con el gigante Con el lanzacohetes Aprovecho de esto Ya para terminar Con los grupos Y como habréis visto También hay tres caciques Distintos Con tres escudos Distintos Arco Vacío Y solar Y al margen De eso Ya os lo he explicado Todo Hay oleadas De los engendros Explosivos Que aparecen Ocasionalmente Y también Las de los Que vienen Con los Las porras solares Cuando matáis A los enemigos Grandes Ya lo habréis visto De fondo en pantalla Así que sabiendo eso Nada más que tenéis Que tener cuidado Podéis moveros Por las zonas Que habéis visto De fondo en pantalla Y lo tendréis Muy fácil ¿Vale? Ahí estáis bastante seguros Y se puede manejar Muy bien Bueno Un cazador Y cualquier clase Para sobrevivir Y luego ya es cuestión De terminar con ellos Ahora de fondo en pantalla Estaréis viendo el camino A una velocidad Algo más acelerada Y si habéis visto Alguna parte acelerada Recordad Podéis reducir La velocidad Del vídeo O sea Me escucharéis A mí un poco más lento Porque podéis ver El gameplay un poco más lento Si es que os perdéis En cualquier lugar ¿Vale? Pero no creo que tenga pérdida Es cuestión de tener Un poco de habilidad ¿Vale? De plataformas Tener cuidado con los saltos Y lo más difícil Vendría a ser Saberse el camino Y bueno En mi caso Como veis Lo tengo resabido De haberlo hecho 20.000 veces Y nada más Tenéis que seguirlo Y de hecho De esta forma Se hace todo Realmente fácil De nuevo No creo que tenga misterio ¿Vale? Así que os voy a dejar Con el resto del camino Y ya vamos directamente A la sala final Y ya vamos a dejar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Teniendo eso en cuenta, si no me equivoco, lo hacen tanto aleatoriamente, porque en algunas ocasiones he ido muy rápido y aún así han aparecido, como también si tardas mucho. Si tardas mucho, estoy bastante seguro de que terminan apareciendo oleadas de esas, simplemente porque te apures o por si necesitas munición, se podría decir. Claro que en maestro no tenéis mucho tiempo que perder, sobre todo si lo estáis haciendo solos. Así que tened esas cosillas en cuenta, intentad generar munición siempre que podáis con la principal para que así no os falte de nada. Y ya sabiendo eso, nada más que tenéis que cuidaros, tener cuidado y aprovechar la munición para causarle máximo daño al jefe. De nuevo, súper importante que activéis primero los dos generadores de fuera, como habéis visto, y este sea el tercero, porque si no, no daría tiempo a salir de la sala. Como veis, se apaga el fuego ahí, y si no fuera por eso, pues básicamente estaría muerto. Es muy difícil salir de la sala vivo ahí. Así que recordad, primero los dos de fuera, ese siempre el último, y luego ya podéis ir y darle caña al jefe. En mi caso, como veis, pues le tiro la super, y de nuevo no hace falta que traigas la de invisibilidad. Podría decir, por ejemplo, con el pistolero que le causa un buen daño. Pero bueno, la verdad que la flecha con Telesto y los rockets, pues tampoco va mal para matar a algunos de los enemigos que lo rodean también. Bueno, entonces, como veis, a partir de aquí, cada vez que bajes a por Locus y le causes daño, aparecerán enemigos arriba. De hecho, me parece que casi no hace falta darle, terminan apareciendo simplemente una vez bajas, una vez el jefe va por ti. Y la siguiente y última ronda, aparecen también Kha'Zik. Es decir, es como que te aparecen las mismas oleadas que aparecen hasta que sale el jefe, pero también te aparecen mientras le estás dando al jefe. Básicamente estás rodeado por completo. ¿Veis? Básicamente tenéis que vigilar de esto. Y en mi caso, de hecho, casi que lo aprovecho, porque me quedaba poca munición. Y digo, menos mal que hay enemigos aquí para generar munición y luego darle caña al jefe. Ahora os habría avanzado algo el gameplay para que lo veáis un poco más rápido, porque realmente ya no tiene misterio. Lo que quiero que veáis es que cuando ya vais a darle la tercera oleada de daño, cuando vais por él, empiezan a aparecer Kha'Zik también en el piso superior. Entonces ahí o le dais mucha caña, os movéis por abajo o aprovecháis la invisibilidad y os... y bueno, vais aprovechando la zona. O una vez aparezcan oleadas, despejáis arriba por completo, si queréis asegurarlo. Un poco de todo, en mi opinión, ¿vale? Porque tampoco es que os sobre el tiempo, pero dependiendo del tiempo que tengo. Por ejemplo, me sobraban 5 minutos y medio, pues definitivamente tenéis tiempo ahí para limpiar la sala por completo, si os falta munición o lo que sea. Y ya, luego ir por el locus y terminar con él. Y ya está, una vez terminéis con el locus, no os creáis que estáis a salvo, ¿vale? Los enemigos deberían desaparecer, pero a veces tardan más de lo que deberían. Así que tened cuidado, no os la juguéis. Y de hecho, esto que hice no lo tendría que haber hecho. Fácilmente podría haber muerto, pero sí, no lo hagáis. Nada más dirigíos a la sala final, tenéis que seguir este camino. Y no tiene pérdida, ¿vale? De los que lo sepáis, lo sepáis. Si lo habéis hecho, de hecho, supongo que lo habréis hecho normal antes de poder acceder a la versión maestro. Así que, nada más tenéis que ir a por vuestras recompensas ya. Así que, con eso, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda para completar ya esto en maestro, solos, sin morir. Y sacaros el pedazo de emblema a Historia del Hombre Muerto también, si es que nunca lo habíais hecho y teníais que hacerlo solo. Lo que sean las recompensas o los triunfos que vinierais a buscar. Espero que los consigáis. Y las mejores recompensas. Dicho eso, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.